Halloween 2018 no sería nada sin el tan esperado disfraz de Heidi Klum, quien se ha convertido en la modelo que cada año nos sorprende con sus espectaculares disfraces y este año no fue la excepción. Lex Angel de Victoria's Secret quiso recrear al lado de su novio, el guitarrista Tom Kaulitz, una de las parejas más emblemáticas del cine animado, el rec y la princesa Fiona. Las celebridades dejaron a todos boquiabiertos con su original disfraz, el cual les llevó horas debido a la caracterización. Cabe recordar que esta festividad es la favorita de la modelo, por lo que siempre trata de superarse con un atuendo más elaborado que en la edición anterior. ¿Podrás superarlo para el 2019? Aquí un recuento de sus mejores disfraces, disfrútalos.